Si volviera a nacer, lo haría para entender Que por tu amor, por tu amor muero Y si volviera a crecer, te escogería otra vez Para ver si infiltro el mundo al lado tuyo Quedarme ahí contigo, hablar hasta dormirnos Perderme en tus dibujos Volver a la montaña, sentir la tierra fría Volver a tu mirada y ver esa sonrisa Y si volviera a nacer, no cambiaría nada del ayer Tu voz abraza todo lo que fue Yo quiero regresar, sentir tu arroyo Sentir tu arroyo Y si volviera a nacer Me quedaría en el instante, capturado por tus ojos Y si pudieras coger, me quedaría en el trazo del pincel que usas Viviendo en tus pinturas, corriendo por el valle Del lienzo que se extiende, el lienzo que se extiende Y llega hasta mi mente, sentir que estás presente Volver a tu mirada y ver esa sonrisa Y si volviera a nacer, no cambiaría nada del ayer Tu voz abraza todo lo que fue Yo quiero regresar, sentir tu arroyo Sentir tu arroyo Si volviera a nacer Si volviera a nacer Si volviera a nacer Tu voz abraza todo lo que fue Tu voz abraza todo lo que fue Hoy quiero regresar, sentir tu arroyo Sentir tu arroyo Y si volviera a nacer Y si volviera a nacer Si volviera a nacer Si volviera a nacer Y si volviera a nacer Si volviera a nacer Gracias por ver el video.